Pero esto desde pequeña que somos así, porque nuestra madre, que en este momento está encamada, ella iba a ir por los vecinos y pedía un hijito, o sea, un pedacito para ella y para la vecina. Entonces eso nos lo ha inculcado. Saludos y bienvenidos a Planta Rica en Plantas y Más y mi nombre es Silvia. Ayer vinieron a visitarme mis primas, tuvimos un momento tan agradable. Estuvieron ellas disfrutando de la Pared del Amor, es donde yo tengo mis plantas y disfrutamos mucho. Espero que se repita, mis primas, espero que se repita su visita. Y aquí está lo que pasó, momentos agradables cuando la familia se reúne. Yo creo que son momentos muy lindos y hay que apreciarlos mucho. Así que gracias a mis lindas primas. Ella es tan amante, mi prima Sori es tan amante de las plantas que ella vino a visitarme y de una vez trajo una canasta, porque ahí se van a llevar todos los desquejes, los higuitos, los ganchitos, no sé cómo le decimos en Puerto Rico, pero lo decimos de mucha forma y eso es lo que ella va a llevar de mi jardín hoy. Y le di a ella que venía a hacer un higuitos y todas las yutubes son las causantes de que ella esté así, bien anonadada. Tengo a mi prima Esther. Hola, ¿cómo estás? Soy María Cáceres. Estoy visitando las plantitas de Sirvia. Saludos a todos. Yo soy Iris. Estoy muy contenta con lo que mi prima está haciendo. Estamos enfocadas en lo que ella hace, más otras compañeras que tienen de YouTube. Y estamos contentas con lo que están haciendo. Saludos a todas las que con ellas se asocian. Mi nombre es Zoraida, soy prima de Sirvia, soy también una loca por las plantas. Estoy encantada con las que ella tiene y me encanta lo que ella está haciendo. Y para todos, saludos y buena suerte en su travesía. Y aquí están, sí, aquí están ellas. Ellas están fascinadas porque ellas son unas amantes a las plantas. Y ellas vienen a ver qué pedacitos, qué pedacitos de plantas se van a llevar hoy. Y es regalado. Sí. Porque es regalado. Regalado y yo con mucho gusto dice que Dios bendice a la hora alegre. Entonces me dijo ella, estoy encantada con esta planta. Es una joya. Y me dijo que no me puedo dar un hijito. Está bellísima. Sí. Y la razón que no le puedo dar un hijito, un pedacito, un esqueje es porque no hay lugar para cortarle. Por eso es que no le puedo dar un hijito. Pero ahora tengo muchas plantas, pero las tengo todas en diferentes colores y eso no va así. Porque ya mismo voy a estar en YouTube también. Están organizadas. Están organizadas. Y esta. Esa es una oxalis verde. De todas estas que están aquí, dime por dónde empieza. Empieza por aquí. Oh, una raquidora de la esperma. Voy a ver si hay alguna espeja aquí que te voy a cortar. Que pueda nacer. Sí, ok. Bueno, estoy buscando un nudo. Aquí hay un nudo y te lo voy a cortar. ¿Y qué resultado? ¿Lo tengo que dejar en agua? En agua. Esta tiene que ponerla en agua. Ok, ok. ¿Te gusta esta begonia, Soli? Sí, me gusta esa begonia. Ok, entonces mira, entonces yo te voy a dar esta que ya está lista. Uy, mejor todavía. Esta begonia se la va a llevar ella. ¡Qué rico! ¿Y con todo y vasito? Con todo. Con todo y vasito que es muy caro porque esto es un vaso plástico de soba. ¿Te gusta esta? Pero esta... No es la misma, ¿verdad? No, no es la misma, pero yo tomo un hito. Pero esa necesito tiempo para hacerlo, ok. Porque tú quieres esta y esta. Sí. ¿Qué otras plantas quieres? De esta yo quisiera, fíjate. Ay, ella quiere una plantita de mi begonia Amphioxus. Con el dolor en mi corazón le voy a dar un pedacito de ella porque ella es una de mis primas favoritas. Pero aquí voy a ver de dónde le corto. Le voy a cortar de aquí. Yo me gusta el esotil. Sí, esta es una planta esotil. Le voy a cortar un pedazo, no se lo voy a cortar muy grande porque soy maceta con esta. Pero mira, este pedacito. Esta si me haces el favor. Está muy bonita, preciosa. Porque quiere pedazos de la cebu plan. Entonces, yo le voy a dar pedacitos de aquí abajo. Lo voy a cortar de aquí. Es la cebu y bru. Recuerden que yo acabo de hacer un video donde yo estaba propagando esta planta. No tenemos miedo en su seno las manos. Y ahora, ¿cómo vamos, Sori? Estoy súper encantada. Tengo de todo aquí. Tengo muchas. Menos mal que tengo los tiestos en la casa. Ahora tengo que ir a comprar más tierra para sembrarla. Esta tarde yo no cocino porque hoy voy a sembrar más. Mira, Sori, te falta la trastecancia, la calle de allá. Sácala. Vamos feliz y contenta porque llevamos un regalito buenísimo. Que son las cosas que hace, las maravillas que hace el señor para todos nuestros hijos. Yo las voy a poner en agua esta noche, pero ya mañana veré a ver este. Porque no tengo dinero ahora para invertir. Pero no tienes que invertir en las macetas. Primero dedícate a las plantas. Sí, sí. Muchas gracias, Silvia. Me ha sido de gran ayuda.